¡Investigaciones en menos de un minuto y medio! Corre el año 2001. Se revela un documento clasificado. Operación Gatito Acústico reporta en letras cubitales y análisis que pronto asumen un carácter surrealista. Hay que ir mucho más atrás, específicamente a la Guerra Fría. Unos agentes norteamericanos se dan cuenta cómo los amigos felinos pasan desapercibidos durante las reuniones. Y una idea surge. ¡Eureka! O mejor dicho, ¡miau! ¡Ahora conmigo! Coged un gato e insertad un micrófono en el pabellón auricular, conectándolo a un hilo que recorre el dorso del animal hasta la cola. ¡La cola! Una antena perfecta. En el pecho colocad un transmisor y baterías. Esta precisa maniobra fue la que ejecutaron a escondidas en Langley, sede de la CIA. Pero claro, el gato se porta como un gato. Y cuando por fin en 1966 se envía el primer agente de incógnito felino en la proximidad de una embajada soviética en Wisconsin Avenue, con el fin de aproximarse a un par de espías del URSS, nuestro héroe peludo lo atropilla un taxi. Y ojalá le quedaran las otras seis vidas. Aborte inmediato de la misión y del proyecto. Años y años invertidos en domar criaturas indomables. Casi 20 millones de dólares mal gastados. Y sobre todo, un rurroneo constante que va a protagonizar las peores pesadillas de los directivos de la CIA.